Bueno, aquí estamos y aquí seguimos en estos ritmos de América. Yo he descubierto tres cosas. Una, que las mujeres de Paraguay son muy guapas, es así, que tienen buen sentido el equilibrio, por lo que hemos visto, y que no sé dónde están los hombres, porque había un señor ahí, sí, pero los demás igual no bailan. No lo sé, no lo sé. Ahora vamos a cambiar de tercio, y va a pasar lo contrario, porque pueden ir pasando mientras yo digo mis cosas, sí. Hay dos agrupaciones que nos visitan, que curiosamente una de ellas tiene todo hombres y una mujer, que los he visto yo antes, ¿no? Es todo lo contrario. Nos acercamos a Bolivia. Bueno, yo diría que Bolivia se acerca a nosotros, esa es la verdad. Aquí veo que hay dos damas, en el otro grupo solo hay una, que me he fijado yo. Yo pido la presencia, nos visitan, están con nosotros esta tarde, la Fraternidad Cultural Diablada Bolivia y la Comunidad Sadiri. Yo pediría al señor Carlos Rodríguez, que debe estar por ahí, a ver si se puede acercar hasta nosotros, y de la Fraternidad Cultural Diablada, don Claudio Barrera, que no sé si será integrante, si está, tenemos... Bueno, don Carlos y don Claudio, bienvenidos. Un aplauso para ellos, ¿eh? No sé si don Claudio viene en plan de guerra, porque le veo yo ahí muy guerrillero usted, ¿eh? Bueno, ahí estaban, lo digo, un aplauso para ellos, que elijan, por supuesto, lo mejor, estaban de elecciones, y es de agradecer, han podido votar y venir aquí, ¿no? Y eso está muy bien. Pues un aplauso, que es bueno que haya democracia, que la gente vote. Claro que sí. Don Carlos, ¿qué vamos a ver? Nos lo cuentan ustedes, era más fácil. Buenas noches a todo el público, a todos los presentes, damas y caballeros, nosotros venimos representando a Bolivia, somos dos agrupaciones, la agrupación Fraternidad Diablada, aquí representada por mi paisano Claudio y la comunidad Sariri. Entonces, va a empezar el programa con la Fraternidad Diablada, con un baile que se llama Los Suris y Curis. A continuación de ello... Quien digo yo, aprovecho. Dejen el micrófono también, ¿eh? Sí, voy a presentar a la comunidad Sariri. Sí, pero si lo digo en plan de broma, hombre. Bueno, entonces después entrará la comunidad Sariri, que haremos una estampa con una sicuriada primero y luego una tarqueada. Eso es en realidad todo el programa que hará la comunidad Sariri. Y ahora paso el turno aquí a mi amigo Claudio. Para que vean que yo también sé de estas cosas. Muchas gracias, Carlos. Si me lo permite, quería decir simplemente que lo de sicuri proviene de la Aymara y significa ñandú. Sí, es el avestruz que se denomina en América Latina, es decir, en Sudamérica, más por el territorio cercano a Bolivia, pues al avestruz lo denominamos al ñandú. Y de eso va esta danza, un poquito los voy a comentar de manera breve. Esta danza proviene justamente, es decir, el nombre de suris y curis proviene de dos vocablos, suris, que es el ñandú, y luego es el avestruz. Y sicuris es un aerófono, es un instrumento de viento parecido a la flauta de pan europea. Entonces, lo que ahora vamos a demostrar es esta danza que ha nacido, en cierta forma, imitando la cacería, digamos, del ñandú. Por eso es que esta danza se imita, más o menos se asimila un poco a los movimientos del ñandú. Más o menos que va de ello. Bueno, quería agradecer a Carlos por hacer la introducción. Quiero recalcar que venimos a representar tanto comunidad zariri, que hace música netamente autóctona, de ellos es más música, y lo nuestro es danza. En esta oportunidad, la Fraternidad Diablada Bolivia, Modestia Aparte, la más antigua, me atrevo a decir, en España, llevamos 15 años de trayectoria, llevamos muchas danzas, y en esta oportunidad vamos a presentar suris, y posteriormente a mi compañero, que pueda deleitar con lo que es la música autóctona, cerraremos con Diablada, que es una indumentaria con la que estoy vestido, que es el de Ángel. Muchas gracias. Ahí queda dicho. Gracias, don Carlos. ¿Alguna cosa más? Gracias, don Carlos. Gracias, don Claudio. Y esta es la perfecta fusión de Bolivia, en este caso, entre la Fraternidad Cultural Diablada Bolivia y la comunidad zariri. Cuando quieran. Ese aplauso que alegra. Gracias. 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 Gracias.